El piloto de acrobacias Víctor Pukachov impresionó a la audiencia del Airshow de París en 1989 cuando puso la boca de su Su-27 completamente vertical y acto seguido la volvió a colocar en su posición normal. Automáticamente quedó asociado para siempre con esta única y desafiante maniobra, pero él no fue el primer piloto en realizar lo que ahora se conoce como la Cobra de Pukachov. Fue su compañero Igor Volk quien se convirtió en el primer piloto soviético en ejecutar esta especie de freno dinámico. Sin embargo, en Suecia ya se llevaba décadas usando. Cuando los primeros J-35 Draken suecos volaron a finales de la década de los 50, sus ala delta dobles eran altamente inestables. De hecho, cuando aterrizaba en la aeronave tendía a acabar en una posición conocida en la aeronáutica como Super Stoll, una posición que el piloto no era siempre capaz de recuperar. Así que la solución para este peligroso escenario se encontró cuando los pilotos suecos se dieron cuenta que podían utilizar esto como freno, permitiéndoles rápidamente recuperar el control. No obstante, décadas después a esta maniobra todavía se le conoce como la Cobra de Pukachov.